¿Qué tal mi gente bonita de Belleza SB y de Chivo Podcast? Yo no te cuento que Guillermo Gallegos respondió a todas las cuestiones o acusaciones que se estaban diciendo acerca de él que andaba por Turquía, que andaba por no sé dónde pero bueno, el punto es que el primer publicación en X que él hace hace 6 horas aproximadamente menciona y dice estoy regresando de Turquía para mi partido de fútbol de esta noche estén pendientes de las fotos que compartiré en mis redes sociales después publica un video de YouTube, quizás una canción turca luego una fotografía donde se ve ahí controlando el balón menciona ganamos y otra fotografía donde menciona me regreso para Turquía luego en la siguiente una fotografía más donde aparecen los turcos y luego una publicación de X donde está Oscar Caravantes con mi amigo Oscar, publica él y cierra digamos el show de publicaciones buenas noches, me deja el avión para México así es gente, estas son digamos como las declaraciones él lógicamente lo está tomando como de una manera cómica este tema realmente a mí me parece que no debería de ser cómico lógicamente hay muchos tiktokers y al parecer sí, muchos tiktokers y creadores de contenidos inventaron esa idea de que andaba en otro país yo sinceramente no lo mencioné porque como yo siempre les he dicho en mis redes sociales si yo no estoy consciente de algo o si a mí no me consta o no lo puedo comprobar pues lógicamente no lo digo en mis transmisiones ¿qué es lo que pasa? lo que sí me preocupa es que la publicación de Facebook en la Marketplace donde se estaba vendiendo esta casa esa publicación fue borrada esa publicación fue borrada eso es lo que me preocupa porque me parece un poco extraño porque lógicamente quizás él en su entender en su plenitud de sabiduría nunca se imaginó de que iban a cachar esa publicación y pues así son las cosas las redes sociales ahora acá en el país se manejan así y ahora yo creo que los diputados ex diputados ex políticos y políticos actuales o si están retirados o no ahora todo el mundo tiene que tener cuidado con lo que publica pero ahora en punto importante falta que salga a dar declaraciones de todo esto porque ahorita solo está dando la respuesta como lo de Turquía que algunos tiktokers con números dijeron pero no aclara acerca lo de este estupefacientes esas acusaciones que hace la revista o el medio digital Factum en el documental que habló acerca de Alejandro Mason así que pónganse las pilas déjenme saber en los comentarios lógicamente no iba a ser un en vivo completamente hice hoy un en vivo y gracias a todos por apoyar gracias a todos por dejar su like creo que lo analizamos de una manera imparcial sin fanatismo sin colores políticos sin deberle ningún favor a nadie y creo que eso permite que acá en estos dos canales podamos hacer un análisis más amplio ahora que lo tome de una manera cómica pues a mí no me quita el sueño simplemente al final como yo les digo siempre los diputados si quieren tomar ya sea de manera enojada ya sea de manera cómica o ya sea una respuesta a medias pues lógicamente al final lo que se hace en el daño son ellos ¿por qué razón? porque pierden credibilidad en este caso él como ex diputado lógicamente pierde credibilidad porque sólo le tomó importancia a los videos que se habló de que él ya andaba por otro lugar que era embajador de no sé dónde porque a mí si yo escuché esos comentarios lógicamente como les digo yo no presento esta información cuando lógicamente a mí no me consta o no lo puedo comprobar porque es una de las reglas que yo trato de mantener acá en mi canal cuando se trata de informar así que mi gente esto ha sido todo por este video si eres nuevo en el canal eres nuevo viendo estos videos te invito a que te suscribas actives la campanita y si específicamente estás viendo este video desde Belleza SV te invito a que vayas a ver los blogs en el apartado de video te vayas ahí veas los blogs y dejes tu comentario e ideas para nuevos blogs en esta próxima semana que vamos a estarnos activando nuevamente con por lo menos uno o dos blogs semanal si podemos más lo vamos a hacer pero igual queremos contar con tu comentario queremos contar con tu sugerencia y esto ha sido todo por hoy nos vemos hasta la próxima bye gracias gracias